Y de hecho lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, se los recuerdo, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya hemos escuchado a este señor en Europa diciendo una sandez, das otra sandez. El independentismo no es terrorismo. Ya, Sánchez. Pero el independentismo que tú quieres indultar, sí es terrorista. Y está investigado por terrorismo. Y está investigado por llegar a un acuerdo con Rusia para crear un país satélite en el corazón de Europa. Y está investigado por malversación de fondos. Sánchez. O sea, la situación de Sánchez es la situación de un tipo ya que ha pasado los límites del sentido común. Ahora ya no es que Sánchez hable de la amnistía. No, no. Es que Sánchez directamente está criticando a todo el mundo por no aprobar la amnistía. O sea, su capacidad de cambiar el mensaje, de mentir, de terjevesar la realidad, de crear un mundo virtual diferente, no tiene límites. Este hombre nos trata como si fuéramos imbéciles perpetuos, amigos. Y no somos tontos. No somos imbéciles. Se ha acostumbrado, amigos, a decir la mentira, a utilizar la mentira, sobre todo como arma revolucionaria, como decía Lenin. Y la situación de Sánchez, amigos, es una situación cada día más al límite. Como dicen, Sánchez huele a muerto y su legislatura. Porque además, ayer tuvimos noticias muy importantes. Y ojo, que los abogados de este país, los partidos políticos de este país, tienen que iniciar acciones judiciales. Ayer descubrimos que Sánchez, cuando firma el acuerdo con Puigdemont, atención, cuando firma el acuerdo de Puigdemont, ya sabía, por medio del CNI, que Puigdemont había negociado con Rusia crear un país satélite aquí en España y crear un imperio fiscal de criptomonedas. Si esta noticia que sacó el debate es cierta, hay que llevar a Pedro Sánchez inmediatamente a los tribunales. ¿Por qué? Porque si Puigdemont está acusado por alta traición, Sánchez sería un colaborador necesario de no perseguir ese delito de alta traición porque a sabiendas negoció la investidura a cambio de la amnistía. Y sobre todo, de amnistiar a un tipo que quería no solo destruir España, sino aliarse con una potencia extranjera. La situación de Sánchez, amigos, es la situación de un moribundo que corre hacia adelante sin sentido. Que corre, corre, corre. Pero ojo, que Sánchez, amigos, es un tipo que es duro de roer. Es un psicópata, un ser psicopático, que es capaz de hacer cualquier cosa. Y ha estado en Europa después de los balapalos que le dieron ayer, donde la comisión dijo que se le está investigando a España, precisamente por la ley de amnistía, y también el balapalo que supuso esa enmienda en esa directiva europea, anticorrupción, en la cual prohibían la amnistía de delitos de malversación de fondos. Pero oye, hoy vamos a hablar de algo que a mí se me abre las carnes. Y a todos ustedes se le van a abrir las carnes. Luego lo vamos a hablar, largo entendido. ¿Ustedes no se han dado cuenta de lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados? ¿Ustedes no han visto que la ley de amnistía votaron 179 personas en contra de la ley y directamente la ley se tenía que haber ido a la basura? ¿Ustedes entienden que después de que la ley, que tenía que haberse ido a la basura, ahora cojan y la pasen de nuevo a la comisión? Bueno, ojo, que es una ilegalidad total, por una sencilla razón. Porque cuando una ley directamente se vota que no, va a la basura. Y si quieren empezar, tendrán que empezar todo el procedimiento. No pasar de nuevo a la comisión de justicia. Eso pasaría en una ley orgánica, amigos, cuando no se ha llegado a los 176 votos. Pero en este caso, no es que no se llegara a los 176 votos. Es que directamente votaron 179 votos en contra. Yo, después de enterarme esto, y luego lo vamos a explicar más claro aquí con nuestros invitados. Amigos, esto es un escándalo. ¿Qué es lo que pasa en el Congreso de Diputados? Que la señora Mengor hace lo que le da, le gana. Un informe del letrado mayor que todavía no se ha visto su firma digital para poder tramitar la ley de amnistía en la mesa del Congreso. Todos los letrados que están saliendo en desbandada, el interventor en desbandada. Y ahora nos encontramos esto. Y mientras tanto, el señor Semper diciendo que es que nosotros en el Senado no vamos a vulnerar ninguna ley. Oiga, que no le estamos diciendo a usted que vulnere ninguna ley. Sino que aplique la ley del Senado, que sea valiente y aplique la ley del Senado. Y que tanto en su momento votaron en contra de la mesa del Congreso contra la ley de amnistía, con más motivo lo votan en el Senado. Y hoy tenemos que hablar también de ese momento triste, ese encuentro entre el comisario de justicia, el señor Pons y el señor Bolaños. Un encuentro lamentable que sitúa a España al nivel de Zambia, al nivel de Nigeria. Que tenga que estar Europa directamente interviniendo para que se llegue a un acuerdo en el Poder Judicial. Pero ojo, que mientras Bolaños dijo que había sido una reunión muy satisfactoria, el Partido Popular dice que no. Y lo que no van a negociar con ellos, como lo hicieron con el tema de la sedición, es que lleguen a un acuerdo sin previamente que haya una aprobación de la forma de elegir a los jueces. Al parecer, parece que el Partido Popular va en serio y por fin está negociando que los jueces sean elegidos por los jueces. Vamos a escuchar al señor Fijo. Mire, no tenemos ese requisito a la comisión en ningún caso. La comisión en su Estado de Derecho, en su informe del Estado de Derecho, ha escrito eso en el contexto de un informe del Estado de Derecho, no en el contexto de esta negociación. El contexto de esta negociación es hablar de todo y mientras no se cierre todo no vamos a poder acordar nada. Por tanto, habrá renovación y habrá ley. Habrá ley y habrá renovación. Si no, la negociación quedaría coja. La negociación no sería una negociación, sería un arreglo. Y aquí venimos en una situación, además, límite del Estado de Derecho en España. Más que nunca es necesario modificar la ley para que no pueda ocurrir en nuestro país que haya miembros del Tribunal Constitucional que hayan formado parte del Gobierno y que haya miembros del Consejo General que correspondan a cuotas políticas de los grupos parlamentarios. ¿Vamos a mandar un mensaje a todos los ciudadanos españoles? Pues hombre, bienvenido sea, señor Fijó. La verdad que si esa es su actitud, querer reformar la ley para que sean los jueces, como dice la Constitución, los que elijan su propio gobierno y no sean los partidos políticos, bienvenido sea a la democracia del siglo XXI. Pero claro, creo que Sánchez esa premisa no la va a aceptar nunca porque lo que pretende directamente es controlar el Consejo General de Poder Judicial para controlar el Supremo durante 20 años y los jueces que vayan saliendo por debajo del Supremo. También tenemos que hablar de lo que ha pasado hoy en el Parlamento de Madrid. La verdad que la señora Ayuso está que se sale. Y sobre todo, después del rapapolvo que le ha dado al líder de la oposición socialista, diciéndole que tiene que estar muy a gusto en esa esfera sanchista. Escúchenlo. Se informa al menos a la mitad, teniendo en cuenta que hoy la justicia me ha vuelto a dar la razón en otro recurso. Pero bueno, usted lea como quiera entre líneas allá donde le convenga, que en la sancho esfera se debe estar muy a gusto. Hemos multiplicado por 5, hemos multiplicado, perdón, en los últimos 5 años por 200, le animo a que se informe la cantidad de instalaciones de autoconsumo, gracias a nuestra gestión y también a ser una de las comunidades autónomas que mejor gestiona los fondos. Pues ahí le ha dicho, la sancho esfera. Es cierto, porque claro, decir que si la sancho esfera, cuando este hombre es un representante único del cárter de Puebla, que ya en Europa ya se han dado cuenta, el cárter de Puebla, Putin, Zapatero, la narcodictadura de Venezuela, de Cuba, de México, pues blanco y en botella. Y amigos, la verdad que la situación de los camioneros es brutal. Los camioneros franceses están actuando de una forma brutal, perjudicando sobre todo el transporte de los productos alimentarios españoles. Nuestros camioneros tienen que estar jugándose prácticamente a la vida para poder pasar esos piquetes violentos que llegan a un extremo inaudito. Mientras la policía francesa mira para otro lado o se pone a colaborar directamente con los piquetes. Señor Sánchez, haga usted algo. Pero también, amigos, los agricultores están en pie de guerra en Bruselas. Bruselas está bloqueada y los tractores han tomado Bruselas. Los agricultores europeos están hartos de tener unas condiciones muy perjudiciales respecto a los agricultores que son fueras de la Unión Europea. Y lo decimos porque el campo no aguanta más. Esa agenda 2030 que quiere destruir nuestra agricultura y nuestra ganadería se ha puesto en evidencia. Y nuestros agricultores han dicho hasta aquí hemos llegado. Y así está en estos instantes la situación en Bruselas. Totalmente bloqueada. Véalo. Al menos un millar de tractores han llegado a Bruselas desde distintos puntos de Europa para tratar de bloquear la ciudad en donde este jueves se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en una cumbre informal con el objetivo de reclamar más apoyos para el campo y denunciar los altos costes que dicen afrontar para cumplir los nuevos objetivos climáticos y de sostenibilidad comprometidos por los 27. Según el primer recuento de la Policía de Bruselas al menos un millar de tractores se concentran este jueves en las calles que rodean al barrio europeo incluido en la plaza que da acceso a la entrada principal del Parlamento Europeo y las calles de las inmediaciones del Consejo. Los agricultores protestan en la plaza de Luxemburg frente al Parlamento Europeo donde los manifestantes han quemado varios neumáticos y están provocando altercados y daños. Las autoridades han reforzado el ya de por sí estricto dispositivo policial que se despliega con las cumbres europeas y han cortado la circulación de los principales ejes de acceso a la zona. Pues amigos, ahí lo tenemos. Bruselas directamente bloqueada. Y como siempre les digo a ustedes me quieren acompañar en este programa que no se lo pueden perder que vamos a luchar sobre todo contra el eje del mal pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar García Margallo junto al exministro también va a estar Gabriel Araujo. En el programa de hoy también tendremos a nuestro diputado de moda al señor adanero don Fernando Martínez Dalmao también a nuestro querido Raúl nuestro economista de cabecera que también se incorpora en un programa, amigos que nadie se puede perder. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, tablets, televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. En redes sociales nos pueden seguir en Facebook, Twitter y cómo no, también nos pueden seguir en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mary Carmen y todos sus guerreros. Y como siempre recordarles que nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y luego nuestro querido Nayib Guzman pues cogerá los mejores mensajes y los expondrá aquí para que podamos responder a sus preguntas y vamos a empezar. Porque, amigos, Sánchez directamente se anticipa a los jueces y se hace directamente la siguiente pregunta. El independentismo no es terrorismo. Pero claro, Sánchez, el independentismo que tú quieres amnistiar pues sí son terroristas. No todos, pero una parte sí. Y además son delincuentes perseguidos por la justicia. Pero mientras tanto, Sánchez intenta arrastrarse una vez más como una vulgar fregona, vemos como en Junts se burlan, amigos. Se burlan del olor a muerte que sale de Moncloa. En Junts saben, amigos, que Sánchez no ha cumplido. Ellos querían una amnistía total y Sánchez no se la puede dar. Y ustedes dirán, ¿por qué no se lo puede dar Sánchez? Por una sencilla razón, amigos. Por una sencilla razón. Sánchez llegó a un acuerdo con Conde Pumpido. ¿El acuerdo cuál era? Conde Pumpido le dijo, tú me dejas ser el gurú a la hora de redactar la ley de amnistía, pero yo puedo llegar hasta aquí. Hasta aquí. Y Sánchez dijo, bueno, pues hasta ahí. Llegó Puigdemont en la comisión de justicia y le dijo estas otras enmiendas. La del terrorismo. Venga, métala usted. Y el señor Conde Pumpido le dijo, yo puedo llegar, te puedo ajustar la sentencia, pero siempre que no afecte a los derechos humanos. Bueno, pues el señor Pumpido se la vuelve a tragar. Pero claro, cuando llega el señor García Castellón, cuando llega el juez de Barcelona y dice, no, no, oiga, que es que no hay terrorismo bueno y terrorismo humano, que todo el terrorismo afecta al derecho de sus manos. Cuando llega el otro juez y dice, oiga, que Puigdemont, y además usted ya lo sabía, señor Sánchez, que ha negociado con los rusos y está cometiendo un delito de alta traición, presuntamente. Pues lógicamente, ¿qué es lo que dice Puigdemont? Oiga, usted, yo le he dado la investidura a cambio de una anistia total. Señor, Sánchez, cumpla su palabra. Y claro, Sánchez no ha cumplido su palabra porque Sánchez creía que esto estaba hecho y muy hecho. En estos instantes, pues, ¿cuál es la situación? Puigdemont le tiene directamente cogido por el cuello a Sánchez y Sánchez ha sacado toda su brunete mediática. La discusión aquí es que ahora Puigdemont no cumple la palabra y que malo que es Puigdemont porque está dejando a mucha gente fuera de la amnistía. Y que claro, que Puigdemont, esto, el ataque a Puigdemont, pero ojo, que Puigdemont lo tiene muy claro, amigos, porque Puigdemont, según fuentes que nos llegan, dice que Puigdemont está hasta las narices de Sánchez, que nunca se ha fiado de él y ha denunciado que Sánchez trata de engañarle. Lo que dice Puigdemont es que Sánchez no sabe con quién se está enfrentando, que está acostumbrado a Junqueras, a Lotegui y a toda esta patulea. Y a Sánchez no solo le presiona el Tribunal Constitucional, sino también los portavoces europeos. Y mientras tanto, amigos, y mientras tanto, ¿qué es lo que dicen en el Consejo de Ministros? Sobre todo los comunistas que están ahí, ¡ah! quiero todo para mí. Pues los comunistas le insisten a Conde Pumpido para que retuerza todavía más la futura sentencia sobre el Constitucional. Pero ojo que Pumpido ha dicho que no quiere pasar a la historia como aquel que dio una amnistía a los terroristas y que dio una amnistía a los traidores. Aunque ya iba a pasar, iba a pasar prácticamente por todo, pero no a ese grado ya máximo. Sánchez, hueles a muerto y tu legislatura también. Porque, amigos, ya no solo eso, sino que es que Europa le ha dicho a Sánchez por aquí no pasamos. Que hayan salido las investigaciones donde el señor Pusdemont estaba negociando con Rusia crear un estado satélite del Kremlin, ha puesto ya a todos los países europeos en pie de guerra. Los portavoces europeos ya le han dicho que hasta aquí la presión internacional de Europa y del mundo occidental hasta de los Estados Unidos han dicho hasta aquí. No se puede dar la amnistía a un tipo que pretendía crear un estado satélite para el Kremlin en el corazón de Europa. Y como siempre digo, vuela muerto por Sánchez y por su legislatura. Y para terminar, las últimas noticias que nos llegan, amigos, es lo siguiente. El plantamiento de Sánchez sabe que es o amnistía total o elecciones. Pero ojo, que el sátrapa es mucho sátrapa y ha dicho a sus más allegados lo siguiente, que va a intentar aguantar sin presupuestos y su fecha límite serían las elecciones catalanas, que serían a principios del 2025. Eso sería su fecha límite. Y ojo, que ahí Sánchez intentaría de todas formas dar la amnistía para intentar presentarse ante el electorado catalán como los salvadores de aquellos terroristas, de aquellos malvesadores, de aquellos golpistas, de aquellos prófugos que todos los españoles quieren ver en la cárcel. Y recuerden que huele a muerto por Sánchez y su legislatura. Y que no les engañe, que no les engañe el sátrapa de la Moncloa, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigo, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles a todos ustedes. Y vamos a empezar con una noticia que a uno se le ponen los pelos como escarpias. Atención, lo que está haciendo Marlaska pasa todos los límites de la indignidad. Directamente. Vamos a escuchar el audio que acorrala al jefe de la policía en Cataluña de Marlaska cuando dice directamente cuidado cuando reflejan algunas ideas. O sea, un tipo que va a perseguir a los policías en función de sus ideas. Escúchenlo. Que les estoy tratando de hablar con total sinceridad y honestidad y tengan un poquito de cuidado cuando reflejen algunas ideas que son libres de hacerlo como consideren oportuno pero podría darse la circunstancia de que lo que son 67 minutos de apoyo al subinpector se conviertan en una queja colectiva. Las quejas colectivas hasta donde creo saber están prohibidas y hasta donde yo sé también en esta brigada no hace tanto tiempo se sancionó a un grupo de trabajo de una unidad de esta jefatura no de la brigada de esta jefatura por una queja concertada y fue una falta grave con cinco días de suspensión de empleo y sueldo. Pues ahí tenemos amigos esas grabaciones que ha sacado en exclusiva el diario Populi. Tenemos al otro lado de Sky al señor Samuel Vázquez. Buenas noches don Samuel ¿cómo está usted? Un placer buenas noches encantado de estar con vosotros. Cuando usted oye esto se da cuenta que lo que está haciendo este señor es una amenaza directamente a los policías que se queden calladitos que no hablen y que miren hacia otro lado pasen lo que pasen. ¿Qué os voy a contar? Yo que tengo 20 años de servicio sin una sola denuncia sin un expediente por ninguna actuación policial y que desde la llegada de Marlasca y Francisco Pardo Piqueras he recibido seis expedientes disciplinarios todos ellos por opiniones vertidas como presidente de una asociación civil una policía para el siglo XXI no es un sindicato es una asociación prescriptora de ciencia policial y es civil y aún así han utilizado el régimen interno de una institución para perseguirme entonces ¿qué voy a decir yo ante esto? Conozco el diablo porque le tengo de frente este tipo de mandos policiales escogidos por libre designación hacen carrera protegiendo discursos políticos y estructuras de poder y entonces tenemos hay una cosa que yo siempre digo la mediocridad tiene pánico al talento el subinspector al que apoyan esos policías es un líder nato policial cuando hablamos de 67 minutos hablamos de que toda la brigada le ha apoyado y el jefe que habla y amenaza como bien dices el jefe que habla y amenaza no es un líder policial es un mando al que no respeta nadie si no es por la jerarquía pero es un mando que protege bien a quien tiene que proteger que no son precisamente a los ciudadanos así que después de hazañas como esta pues le han ascendido ¿no? al parecer pues sí después de hazañas como esta vemos la situación de la policía de Marrasca pero después de ver las hazañas que han hecho estos terroristas de tsunami democrático según dice el juez García Castillón donde hemos visto brutales ataques a la policía donde hemos visto pues el 1 de octubre como se atacó también a la policía luego los famosos aniversarios que era un asedio constante a la policía que hubo policías que estaban directamente que no podían salir del hotel cuando usted ve todo esto cuando ve usted a compañeros suyos que han podido morir que han quedado en una situación de invalidez y cuando ahora dicen que bueno que hay que indultar bueno indultar ¿no? anistiar a toda esta gente para que haya convivencia cuando precisamente al que quiere anistiar es aquel que estaba destrozando la convivencia ¿usted qué piensa? Cuánta poca memoria tenemos en este país y cuánta indignidad también ¿no? Este gobierno se ha convertido prácticamente en un charco de fango y mierda hay que decirlo así de manera vehemente venimos del País Vasco venimos de años de terror se entendió rápidamente que la lucha callejera la cale borroca el terrorismo de baja intensidad llámalo como quiera era parte de la estrategia del terror y así se quedó reflejado en nuestra política criminal y así quedó reflejado en las sentencias de nuestros jueces que era parte de esa política de terror y que además era un caladero para encontrar a personas que luego escalaban en esa modalidad directiva hasta poner bombas en patios de colegios donde jugaban niños entonces bromas con esto cero hablamos de acciones concertadas hablamos de de toma de estructuras como aeropuertos que es algo que siempre el terrorismo tiene en el punto de vida hablamos de compañeros míos retirados para siempre del servicio cuyas vidas nunca volverán a ser iguales por lo tanto hablamos de lo que hablamos y si los jueces hablan de terrorismo quién es un político para decir que no en qué nos estamos convirtiendo en Venezuela cómo puede el presidente del gobierno de una nación como España salir a decir que se amnistiará a todos porque ninguno cometió delitos de terrorismo cómo puede el poder ejecutivo convertirse en poder judicial y que no salten todas las alarmas estamos a un pasito del precipicio pues don Samuel como siempre un placer tenerla aquí en el mundo al rojo y reciba un gran abrazo abrazo un honor igualmente y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque lógicamente lo de Sánchez de hoy es una tomadura de pelo pero antes de eso permítanme que presente al señor Alonjo buenas noches don Gabriel ¿cómo está usted? Buenas noches Jesús encantado un placer tenerle aquí totalmente quiero poner las declaraciones porque es que hay que ponerlas varias veces para que ustedes sean conscientes de lo que lo que está pasando en este país cuando Sánchez se anticipa directamente como decía el señor Samuel Vázquez a las decisiones de los tribunales el independentismo catalán no es terrorismo dice bueno eso lo tendrá que determinar un juez no tú que eres un presidente de gobierno que directamente estás destrozando la división de poderes el estado de derecho para poder estar cuatro días más en la Moncloa vamos a escucharle de nuevo bueno pues como todo el mundo sabe como todo el mundo sabe el independentismo catalán no es terrorismo no lo es y por tanto con este proyecto de ley yo estoy convencido y así al final lo van a concluir los tribunales que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas pero la miseria moral de este tipo es que se lo digo no tiene límites decía decía se decía aquí que todavía lo peor está por verlo por venir señor Anojo es que decir que los tribunales van a decir directamente que esto no es terrorismo pero ¿quién eres tú? ¿quién eres tú para decir lo que van a decir los tribunales? si lo único que tienes es una es un doctorado falso que te lo ha hecho otro o sea que tú de conocimiento de derecho no tienes nada y además sobre todo que todos los tribunales van a dar por buena la amnistía cuando va a ser todo lo contrario bueno él se está refiriendo evidentemente al tribunal constitucional porque lo tiene absolutamente controlado a través del malogrado cándido con de pumpido que de cándido no tiene ni el nombre y evidentemente él sabe perfectamente que tiene el tribunal constitucional en el bolsillo ¿no? otra cosa que me gustaría llamar la atención es como empieza la frase como todo el mundo sabe esto es un invento de Podemos precisamente usted recuerda que para instaurar esos esos dogmas de fe que ponía cuando realmente decían esas cosas que no podían demostrar pues parecería que se ha podemizado aquí el señor Sánchez con esa expresión como todo el mundo sabe esto realmente es una falacia lamentablemente como una catedral y cuando empieza la frase como todo el mundo sabe es que realmente lo que está instaurando ahí es un dogma ¿no? claro todo el mundo sabe ¿no? como todo el mundo sabe los jueces son los que califican los delitos no eres tú eso lo sabe todo el mundo menos parece que tú miren esta noticia dice se burlan directamente del olor a muerto en Moncloa señor Araujo hay olor a muerto en Moncloa y le voy a estructurar un poquito más la pregunta después del varapalo que recibe Sánchez el martes después del varapalo que lo recibe en el congreso el varapalo que recibe por medio de la comisión europea que dice que están investigando la amnistía el varapalo que recibe por medio de esa enmienda que se ha metido en esa directiva donde se va a prohibir en un futuro la amnistía de malversación de fondos públicos después del varapalo que tiene toda Europa de uñas sobre todo con los acuerdos que tenía Puigdemont con Putin para crear un país satélite en el corazón de Europa ¿usted cree que Sánchez huele a muerto y además la pregunta del millón Puigdemont le ha dicho que o cumple o elecciones Puigdemont es un tipo se puede decir de todo pero que dejó en su momento las cosas muy claras porque Puigdemont le está diciendo me has engañado tú me prometiste una amnistía total por invertirte y esto no es una amnistía total es parcial si estamos ahora en esa en esa post votación en el juego de las declaraciones yo vengo diciendo hace mucho que en España se hace una política tuitera es saber a quien da el mejor sasca o quien va a publicar la frase más ocurrente y ahora están en esta fase de van a gloriarse en el caso de Jun claramente sabe que tiene a este gobierno bajo su dominio bajo su control sabe perfectamente el afán de poder que tiene Sánchez que es capaz de cualquier cosa con tal de perpetuarse en la Moncloa Jun sabe perfectamente esto eso lo hemos dicho muchas veces y evidentemente está ejerciendo ese chantaje y en este caso lo que lo pagamos el pacto somos nosotros y el Estado de Derecho lamentablemente pues vamos a continuar porque atención tercera vía para la amnistía atención a esta noticia que es muy preocupante tercera vía para la amnistía reformar el delito de terrorismo y que tsunami sea desobediencia civil dice tras el duro revés de Jun a Pedro Sánchez con el rechazo a la ley de amnistía los negociadores disponen ahora de un nuevo plazo para alcanzar algún acuerdo las posiciones están encalladas pero el gobierno ve margen para negociar los de Carlos Puigdemont mantienen que la amnistía no debe dejar a nadie fuera pensando expresamente las causas judiciales que cercan al separatismo la de tsunami y el conocido como caso Wolof en el que se investiga los vínculos con el Krennli en el primero la intención es desactivar las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castillón que ha vuelto a reafirmar su calificación de terrorismo en las acciones cometidas por tsunami una de las vías a explotar en esta nueva negociación de la amnistía pasa incluso por la reforma de atención por la reforma del código penal para precisar el alcance de este delito de forma que los disturbios promovidos por la plataforma separatista queden enmarcados en la desobediencia civil la libertad de expresión y el derecho a la protesta se trata de una posibilidad que ahora se tantea con el fin de neutralizar una causa que afectaría al propio Puigdemont la exclusión de parte del terrorismo en la ley de amnistía es de hecho la cuestión que más distancia a Junts y a Moncloa y alcanzar un punto intermedio es el objetivo de las conversaciones en las filas de Junts en Pedro no ven que la solución para alcanzar un acuerdo final pueda venir por este camino no han recorrido a esta propuesta que en cualquier caso no ha sido puesta sobre la mesa de forma tácita por los socialistas la última versión de la ley de amnistía recoge que esta se aplicará a los condenados por terrorismo haya o no sentencia firme con la excepción de aquellos hechos en los que de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de los derechos humanos en particular pues amigos o sea si lo vuelvo a repetir si esto sucede si el partido socialista tiene el valor de cambiar el código penal para reformar estos delitos y que lógicamente tenga en caje la amnistía ya se lo digo así cualquier persona que vote al partido socialista es una persona o poco informada o una persona que está en contra del Estado de Derecho y la democracia así de claro esto no se ha visto ni en la dictadura de Maduro tal cual es el retorcimiento de la ley a unos extremos nunca vistos porque ya Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas Jesús es que ese es el tema que él ya ha traspasado todo a nivel por activa y por pasiva tanto desde el punto de vista oral las cosas que ha dicho como las cosas que ha hecho ha traspasado todas las líneas rojas nunca en la historia reciente de España hemos podido ver un personaje con tan pocos escrúpulos y dispuesto a todo con tal de aferrarse en el poder este ni más ni menos es un retorcimiento de la ley como lo están haciendo sistemáticamente recordemos que Jun realmente don Jesús no tendría que tener el grupo parlamentario propio hicieron ese retorcimiento del reglamento de la cámara para poder prestarle le prestó dos diputados el PSOE que es ilegal que es completamente ilegal eso es un retorcimiento de la ley o sea que esto pero la pregunta es miión porque no el Partido Popular y vos directamente no ponen una denuncia por prevaricación a la Presidenta del Parlamento y se quedan siempre paralizados es que no lo entiendo es que no lo hacen porque también con respecto a la instrumentalización de esos grupos parlamentarios también lo han hecho ellos en alguna oportunidad ahí lo que toca realmente tanto la ciudadanía como los medios de comunicación que digamos basta no se puede retorcer los reglamentos a conveniencia de quien esté al frente en este caso realmente fue gravísimo para darle este grupo parlamentario a Jun que le prestara dos diputados es un fraude de ley pero por completo le prestó en el mes de agosto no se si recordará el diputado de Tarragona y de Gerona creo que era que lo prestó y luego cuando hicieron el paripé de la votación y tal volvieron esos dos diputados a la bancada del PSOE o sea que no tiene representación no tiene cantidad de diputados Jun como para tener el grupo parlamentario y ahí está quiero decir con esto y traigo a colación esta cuestión que no estamos nos estamos habituando a que se retuerza la ley a conveniencia de quien está al mando y esto es algo que ya nosotros tenemos que decir basta pues amigos exactamente tenemos que decir basta atención a esta noticia que lógicamente deja la amnistía fuera de cualquier lugar o sea Sánchez hagas lo que hagas la amnistía sale muerta sale directamente muerta y por qué por lo siguiente atención dice la última exigencia de Junsa el PSOE también choca frontalmente con la Unión Europea y las directrices de defensa frente a Rusia dice el delito de terrorismo está armonizado en el espacio comunitario un perdón total o parcial supondría la invasión no sólo del código penal español sino también del derecho de la Unión Europea y Sánchez carece de poder para realizar esa invasión de los cauces legislativos europeos en el caso del delito de alta traición la cosa no varía mucho y es igualmente contrario al derecho de la Unión Europea y a la propia estrategia de defensa militar y democrática de Europa hace poco más de medio año un informe del Parlamento Europeo se centró en este asunto y lo hizo para dejar clara la injerencia rusa y citó expresamente el caso del separatismo catalán el mismo que impulsa Puigdemont y el mismo que ya se investiga judicialmente en España por sus conexiones con Junts el documento europeo es el informe sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea en particularmente la desinformación vio la luz en mayo de 2023 y señaló la necesidad de una defensa de los 27 estados miembros frente a estas injerencias el código penal español hasta la ley de amnistía tiene perfectamente plasmada esta exigencia en su artículo 592 donde señala que serán castigados con la pena de prisión de 4 a 8 años los que con el fin de perjudicar la autoridad del estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros con sus agentes o sus grupos organismos o asociaciones internacionales o extranjeras más claro el agua más claro el agua y esto amigos ya lo sabe el señor donde Pumpido y le ha dicho Sanchetti oye que yo te redacto te redacto la ley de amnistía que admito terrorismo del bueno y del malo te lo admito pero claro lo que no te puedes admitir ya es que hay resento cualquier tipo de terrorismo y sobre todo el delito de alta traición que chocaría si hay una cuestión perjudicial totalmente con las leyes de la unión exactamente y este informe que usted acaba de nombrar lo conozco muy en profundidad porque es el que se basa precisamente todo el informe pericial con respecto a esas seguridades electorales porque hace mucho hincapié en la cuestión electoral en lo cuanto a la transparencia y la necesidad de auditar esos procesos electorales y específicamente se refiere como usted bien dice a las injerencias extranjeras en el caso de Cataluña que yo en el informe lo marco claramente por un lado ha sido George Soros y principalmente a través de la fundación Cipriano García que es la fundación de comisiones obreras que ha financiado específicamente una campaña pidiendo el voto para la izquierda específicamente porque claro la comisión obrera en razón de sus estatutos no puede directamente involucrarse en la campaña electoral lo ha hecho a través de esta fundación financiada por George Soros y paralelamente también efectivamente Rusia pues también desde hace muchos años no solamente en esta sesión en el 2019 también hay muchas pruebas también de audios de muchos documentos de la presencia rusa específicamente apoyando el secesionismo catalán pues amigos vamos a continuar porque hablando de esto hay que hablar de esta noticia que dice que era un agente especializado en asuntos militares y que fue la persona que ofreció al expresidente catalán los 10.000 mercenarios rusos ojo y este emisario de Putin que se reunió con Puigdemont se fugó de un hospital de Barcelona y murió a llegar a Rusia ¿qué le haría el señor Putin a este señor? claro a ver yo sé que hay mucho debate con respecto a esta cuestión pero ¿por qué? porque sabemos que se está instrumentalizando también la guerra Ucrania-Rusia hay cierta simpatía también por Rusia en algunos sectores de nuestra sociedad por la cuestión de la OTAN y demás que evidentemente sí que es bastante reprochable ese plan de la OTAN de encerrar y de rodear a Rusia con una cantidad de armamento vamos inasumible pero esto una cosa no quita a la otra quiero decir evidentemente se puede reconocer el derecho a Rusia a defenderse de ese encierro ¿verdad? pero una cosa no quita a la otra quiero decir que eso evidentemente sí que puede ser asumible y entendible pero por otra parte lo que no es lo que no es asumible es ese vector esa superficie por la cual Rusia a través de sus agentes sí que está manteniendo esa presión por una cuestión geopolítica evidentemente Rusia sí que apoya el excesionismo por una cuestión de una Cataluña independiente sin capacidad alguna de establecer lazos comerciales con la Unión Europea al estar independiente pues lógicamente Rusia se aprovecharía de esa circunstancia para tejer esos lazos y esos lazos comerciales ¿no? por tanto bueno esperemos que realmente esta investigación se lleve hasta las últimas consecuencias y como siempre decimos que los culpables se sienten en el banquillo ¿no? Pues amigos vamos a dentro de poco sobre la falla de Valencia desde aquí le mando un gran abrazo a todos los hermanos de Valencia y como siempre las fallas esa fiesta universal mágica pues es capaz de retratar lo que está pasando en España y han hecho unos ninos que clavan directamente lo que es lo que está haciendo Pedro Sánchez con el señor Puigdemont vamos a ir viendo fotos por ejemplo aquí tenemos al señor Puigdemont pues sodomizando directamente al señor Sánchez con la estelada por encima y debajo la bandera de España mientras le miran a Abascal y el señor fijo aquí tenemos a Pedro Sánchez con una katana ¿lo ven ustedes? con una katana directamente partiendo en dos la constitución bueno no sé si tenemos más fotos ahí lo tenemos pues el señor Sánchez y el señor Puigdemont como ¿se acuerdan ustedes la película de Disney La dama y el vagabundo? pues exactamente igual el ingenio de esta gente es increíble y aquí pues lógicamente como la estatua de la libertad del independentismo el señor Sánchez que está directamente haciendo todo lo posible para destruir España más aquí con el señor Puigdemont y nada lo único que tenemos que felicitar a todos estos señores que han hecho estas maravillosas maravillosas estos ninos y que su imaginación amigos a veces son capaces con esto de retratar de retratar la política nacional perfectamente vamos a dejarlo ya muy rápido muy brevemente tenemos antes los carnavales de Cádiz yo estuve ya viendo algunos ensayos y también va a ser un tema recurrente en los carnavales de Cádiz también estamos muy ansiosos que a mí por lo menos me encantan los carnavales de Cádiz pues amigos recordarles a todos ustedes que lógicamente hoy es jueves mañana y a viernes seguramente que se van a tomar algo con los amigos que la noche se hace larga 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 y a veces se toma una copa de más pero yo tengo la solución para eso para que el sábado cuando ustedes se levanten y se levantan con ese terrible dolor de cabeza esa resaca pues que tomamos esta de tos si tomamos esta de tos amigos directamente acabamos con esas terribles resacas del día siguiente y donde pueden encontrarlo pues en naturehouse.es o su tienda más cercana también pueden llamar al teléfono 918331335 está de tos y olvídese de resaca y nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad y ojo que esta noticia que saca el confidencial digital no tiene precio dice que Sánchez ha amenazado a Puigdemont con nuevas elecciones pero claro la segunda parte de esta noticia es que Puigdemont le ha dicho amnistía total o elecciones lo vamos a ver después de publicidad vamos a ver después de publicidad amigos la ilegalidad que se ha hecho con la ley de amnistía algo que ha pasado totalmente desapercibido que ni un político se ha dado cuenta y gracias a las investigaciones del señor Araujo que está aquí y bueno y me las ha traído aquí al programa lo vamos a desvelar atención la ley de amnistía tiene que ir a la papelera no tiene que ir a Toriles no no tiene que volver a la comisión de justicia no directamente según el reglamento de la cámara la ley de amnistía al no ser aprobada va a la papelera y tendrían que empezar el proceso de nuevo ¿por qué no se hace? ¿por qué nadie dice nada? lo vamos a ver y vamos a ver dos cosas muy importantes nuevas actas del famoso puchero actas en blanco que se está haciendo en ese escrutinio general y también las declaraciones de José María Arnar que ha hablado abiertamente de que ya saben que ha habido intentos claros de manipulación de las elecciones todo esto amigos después de publicidad si se van nadie nadie pero que nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol de la costa i'llnse de la costa de la costa y la vida saludable